El gobierno asignará maridos de oficio a las solteras mayores de 30 años. El objetivo es reducir drásticamente el número de mujeres solteras en España, que ha aumentado dramáticamente en estos últimos dos años más de un 40%. Cada vez es más habitual ver a mujeres por la calle sin un marido, solas o con amigas, paseando por la calle sin nadie que las agarre del brazo. Esta situación de desamparo total es una de las prioridades del Ejecutivo español. Yo soltera estoy muy bien, pero aún me han asignado a un tal Alfonso, Alfonso López Ruiz Pérez pone aquí. Nos han citado en el jugador la semana que viene. Por un lado a mí me jode, pero por otro, la gente dejará de preguntarme que por qué sigo soltera los tres. ¡El mundo se está yendo al tetra-tón! ¡El reventón!